Y hoy toca resolver vuestras dudas existenciales. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a resolver vuestras dudas existenciales. De hecho, voy a venir hoy y dentro de unos días porque hay bastantes preguntas y las voy a dividir en dos ya de entrada, porque si no, este vídeo va a durar 50 minutos y no puede ser porque ya llevo varios vídeos de 50 minutos a mis espaldas. Al menos antes de la edición, después no lo sé en cuánto los podré dejar. Bueno, recopilé las preguntas en dos sitios, en Instagram y en la comunidad de YouTube. Entonces, voy a hacer parte de las preguntas de Instagram hoy y parte de las preguntas de Instagram y las de YouTube en el otro vídeo, porque creo que en la comunidad de YouTube hay menos, creo, no lo he comprobado. Pero vamos allá. Y Laura Mostaza pregunta, ¿cuáles son los mejores bolis de gel para ti? Bueno, para mí los mejores bolis de gel son los Zebra. No los tengo aquí, los Sarasa Grand, de hecho, no los tengo aquí. Os voy a dejar una foto de cómo son, lo sabéis de sobra, los he enseñado en Instagram, los he enseñado también por aquí. Y la tinta es la misma que la de todos los Zebra. Ahora mismo tengo aquí este, que es uno de los Relaxing Colors, porque también me he dejado el estuche, porque soy así. Me parecen los mejores. De hecho, me gustan mucho los Sarasa en general, que son estos bolis. El diseño es este. Sé que los tengo aquí, pero no sé dónde. Los tengo guardados, tengo la colección entera, todos los colores que sacaron. Luego tengo estos, que parte de ellos están en casa, este que no me gusta. Entonces, por eso este se quedó en el estudio. Me parecen fantásticos, pero los Grand tienen un plus añadido y es que son metálicos, son mucho más bonitos, son mucho más cómodos, pero estos son bolis de tirar en el estuche y de batalla. El negro en 0.5 está muy bien, para quien le guste escribir en boli de gel negro y además no son caros. Os dejaré abajo algún enlace si me acuerdo. Si no me acuerdo, recordadmelo en los comentarios. Verde Hierbabuena me ha dicho, ¿la turismo y coral es auténtica? Sí, es auténtica. Ya hice el vídeo sobre la turismo y coral, os lo dejo abajo si me acuerdo. Si no, no debe estar muy lejos de este vídeo. 15 días en casa por obligación, dice, ¿cómo sigues cuando no tienes fuerza? Eres un ejemplo para los que no pasamos por un buen momento. Gracias. Bueno, no sé cómo sigo, la verdad. Creo que no queda otra que seguir y esperar a que todo se solucione. Lo que queda por solucionar no depende de mí. Entonces, lo único que puedo hacer es dejar pasar el tiempo. Todo lo que yo podía hacer ya lo he hecho, que fue denunciar, que fue poner medidas, poner límites. Ya está, es que no puedo hacer otra cosa. Entonces, pues ahora queda esperar a que llegue el juicio, esperar a que se solucione y esperar que todo se solucione a mi favor, como espero que se solucione a mi favor, porque es de justicia que se solucione a mi favor. Entonces, pues ya no me queda más. Lo que hago para intentar calmar esa ansiedad es buscar información. Sé que no sirve de nada, sé que es estúpido. Que me ponga a buscar información sobre concursos de acreedores, fraudes, ese tipo de cosas. Pero me da cierta tranquilidad el tener toda esa información dentro de mi cabeza y dentro de un cuaderno. De hecho, intentar tener la máxima información posible. No sé para qué, porque no me sirve para nada, porque yo, o sea, todos están manos de abogados y son ellos los que tienen que defenderme. Y creo que lo van a hacer bien. Así que si el juez es justo, pues me dará lo que toca. ¿Qué es lo que debería hacer? A partir de que esto se solucione, pues ya hablaremos. ¿Harías una comparativa entre Bullet Journal y agendas? Esto es de Tamara Albanesi91. No lo sé. ¿Por qué? Pues porque yo el Bullet Journal nunca lo he llevado de la forma en la que se suele hacer en Internet, en redes sociales, en Instagram, en YouTube. Nunca, o sea, yo siempre lo he llevado muy a mi estilo y siempre me ha costado mucho llevarlo adelante. Sí que lo utilicé durante mucho tiempo porque con el trabajo que tenía era, no tenía vida y al no tener vida tampoco podía utilizar la agenda. Se me quedaban páginas y páginas en blanco y al final pues era un desperdicio de dinero. Así que decidí pasarme en ese momento al Bullet Journal porque lo podía utilizar, lo podía utilizar sobre la marcha. Pero a la vez echaba de menos, me faltaba, es como el, no sé cómo le llaman la verdad, como el tenerlo todo planificado para el futuro. Echaba de menos toda esa parte. Entonces lo que hacía era hacerme todos los meses a la vez y al final era un rollo. Así que no sé si haría comparativa entre Bullet Journal y Agenda. Quizá podría hacer algún vídeo sobre qué prefiero Bullet Journal o Agenda, pero no comparativa. Arena en los bolsillos me dice, ¿qué piensas hacer después de que se solucione todo esto? Buena pregunta. Lo cierto es que llevo tantos años metida en esta dinámica de mierda, en esta inestabilidad total. Porque bueno, han sido los ya tres últimos años, porque han sido tres, porque dentro de nada va a hacer un año que me dieron la baja. Y los dos años anteriores sin cobrar y el resto de años antes de que dejara de pagar por completo, con una inestabilidad brutal. Porque cuando quería te dejaba de pagar, aunque luego te pagara a los tres meses. Porque claro, si tú estás cuatro meses sin pagar, te pueden denunciar. Y eso supongo que él lo sabía. Por eso nunca dejaba, hasta que ya vio que era imbécil, nunca dejaba de pagar más de cuatro meses. Cuando ya vio que era imbécil dijo, ah, bueno, mira, no me denuncia, pues vamos a seguir adelante. Así que, pues no lo sé. No lo sé. Tengo miedo de no poder volver a tener un trabajo normal en mi vida. Tengo miedo de eso. Tengo miedo de no ser capaz. Porque lo que he vivido es muy similar a lo que viví cuando estuve en una relación en la que él era un maltratador. Entonces las sensaciones, de hecho estoy peor ahora que entonces. Porque entonces sabía lo que estaba viviendo. Ahora no lo sé. Ahora no sé lo que he vivido. Pero sí que las sensaciones son parecidas, son similares. Y cuando salí de aquella relación, no era capaz de relacionarme con la gente de forma normal. Y creo que me va a pasar lo mismo ahora. Y claro, que te pase esto en un trabajo, hace que tengas miedo sobre tu futuro laboral. Una de mis ideas es hacerme autónoma y no tener que depender de ningún jefe nunca más en mi vida. Pero, ¿qué voy a hacer siendo autónoma? No lo tengo claro. Sí lo tengo claro, pero no lo quiero contar. Hasta que no vea que es un poco más real. Así que, bueno, pues ahí está. No quiero volver a depender de tener un jefe. No quiero volver a depender de estar en una empresa. Porque ahora mismo yo tengo la idea de que todos los empresarios son unos cabrones. Lo siento si alguno de vosotros sois empresarios. Pero es la idea que me ha quedado. Culpadle a él, no me culpéis a mí. Pero es la idea que tengo. Que todos los empresarios son unos cabrones que explotan a los trabajadores y que nos sangran y que nos quitan la vida. Así que es difícil que con esta idea que tengo yo ahora en la cabeza pueda ser capaz de tener un nuevo jefe. Quizá una jefa, quizá una jefa, pero un jefe no. Así que, bueno, pues eso. Quiero tomar las riendas de mi vida y hacer lo que yo quiera con ella y sentir que mi vida es mía. Porque durante seis años no he sentido que mi vida es mía. Es duro, es duro. Va a haber preguntas que no voy a contestar porque están repetidas, ¿vale? Entonces voy a intentar no repetirme. Mireia Peña Cortés dice Hola Isa, ¿desde qué año empezaste con Ferris y cómo se dio? Pues no sé decir desde qué año. Yo creo que llevo tres años colaborando con ellos. Fue un otoño. Bueno, la primera colaboración que hice con ellos fue hace muchos años, que me enviaron unas cintas de Navidad, pero luego no hice ninguna colaboración más hasta que no lanzaron ellos su programa de, no me acuerdo, se llama Jubilé, Jubilí, no sé cómo se debe decir, pero es como su programa de embajadores. Entonces ellos un par de veces al año abren el programa de embajadores para buscar nuevos embajadores. Yo estaba apuntada a la lista de correo, entonces en ese momento me enteré y lo envié. Y las opciones que a ellos les parecen interesantes, no sé si aprueban a todo el mundo, si no, no lo sé, pero el caso es que a mí me aprobaron. Y a partir de ahí colaboramos mensualmente, ahora mismo estoy en el rango más alto de sus colaboradores, tienen tres rangos. En el primero tienes que hacer menos publicaciones al mes, en el segundo y en el tercero tienes que hacer las mismas publicaciones, pero en el tercero te envían más cosas. Es maravilloso, se ve que les gusta lo que hago y me subieron al rango más alto hace ya bastante tiempo y supongo por eso me envían las plumas y todo eso. Así que muy guay, muy agradecida y me encanta. Paulina Mena me pregunta ¿Cuál fue tu primer hobby, tu primera obsesión? Interesante, yo creo que hobby reconocido como tal fueron las muñecas. Yo creo que sí, entonces yo tenía 22 años, 23, 22, no me acuerdo, 22 creo que tenía cuando las descubrí. Y además tenía como el poder, bueno tampoco que tuviera un gran poder adquisitivo, pero tenía trabajo, tenía un trabajo a media jornada y no tenía obligaciones de ningún tipo con esa edad. Entonces todo el dinero que ganaba, que tampoco era mucho porque era un trabajo a media jornada, pero me lo podía gastar en lo que me diera la gana y entonces me lo gastaba en muñecas de 1000 euros. Y ese fue como una obsesión muy grande, así que creo que quizá fue ese. Es verdad que el tema papelería me ha gustado siempre, solo que antes pues era otro nivel y era con las cosas que tenía disponibles, no había internet. Pero sí, para mí el hobby que me obsesionó de manera seria fue el de las muñecas, el primero. Aunque lo de coleccionar colores y esas cosas también lo he hecho siempre. Y creo que quizá vinculado con todo esto, Stephanie Heavy dice, no es todo muy consumista. Sí, tampoco sé a qué se refiere, pero sí, a ver, el mundo de las redes sociales es muy consumista y ahora a mí me está costando como mantener el canal porque no puedo ser consumista a los niveles que tengo la sensación de que YouTube exige. Quizá no es así, a lo mejor es solo una percepción mía, pero ya me pasó con el hobby de las muñecas. Que llegó un momento, claro, empezó la crisis, empezó que dije, no puedo seguir, no sé si fue un cambio de mentalidad o fue un cambio real. Dije, no puedo seguir comprando muñecas de estas tal como está el mundo. Y fue ahí cuando lo dejé. Claro, también coincidió con que me había quitado a este señor maltratador de encima. Todavía no había hecho la denuncia y todo eso porque todavía no había empezado el acoso, pero yo sí me lo había quitado de encima. Y entonces no necesitaba invertir todo mi dinero en muñecas para que él no se lo gastaran otras cosas. Pues ahí también influyó, porque las muñecas en aquel momento eran como el reafirmar mi propia identidad, el no renunciar a eso que fue lo único que no me quitó o lo que yo tenía la sensación de que no me había quitado. Y lo intentó, pero no lo consiguió porque cada vez que me compraba una muñeca era bronca y bronca y bronca. ¿Por qué te has comprado una muñeca cuando me podías haber comprado un ordenador? Pues porque es mi dinero y no el tuyo, ¿sabes? ¿Es consumista? Sí, es consumista. Creo que es algo que nunca nos vamos a poder quitar de encima con el tema del consumismo. Entonces creo que no puede ser algo evitable. Que al final todo este mundo de redes sociales quizá lo ha grabado un poco más, porque entonces cuando yo compraba muñecas y cuando dejé de comprarlas sí que tenía esa sensación de que me quedaba atrás. Pero el mundo de redes sociales, Instagram, influencers, no existía. De hecho ni siquiera estaba YouTube empezando cuando yo dejé de comprar muñecas. Sí que unos años después empecé mi canal de muñecas porque YouTube ya existía, pero yo ya hacía unos años que había dejado de comprar muñecas. Y entonces sentía que me costaba mantenerme a la altura. Y ahora me está pasando un poco también con el canal. Que al no comprar o no comprar de la forma en la que compraba antes, porque sí, sigo comprando algunas cosas, pero ahora compro lo que me hace falta y no cosas por enseñaros a vosotras. Como que cuesta, ¿no? Cuesta tener ideas para tener vídeos, cuesta que vean esos vídeos, porque si tú haces un haul de 40 mierdas de Aliexpress, me he gastado 200 euros en Aliexpress. Estoy segura de que ese vídeo tendría mogollón de visitas, pero obviamente ahora no lo voy a hacer. A lo mejor en un futuro. Loreto HV dice, quiero iniciarme en las plumas, ¿cuál me recomiendas? Baratita por si no me apaño. Hay un vídeo en el canal de 5 modelos de plumas para empezar. Hay un vídeo sobre eso. Pero si tuviera que recomendar así a lo loco, Hondian. O mucho mejor, esto. No es muy cara, tampoco es tan barata como una Hondian que te puede costar 6 euros. La Hondian 5.019 es la que yo siempre recomiendo, pero pesa mucho y hay gente a la que no le apaña. Entonces, en lugar de las 5.019, pues quizá le recomendaría 620, que es más ligera, pero es más cara. Vale 14 euros o 15 euros, no vale 6-7, que te puede costar la 5.019. Entonces, pues a lo mejor recomendaría esta. A mí esto me encanta. O sea, creo que tengo que hacer otro vídeo de qué plumas recomiendo para empezar, porque entonces yo no tenía esta y ahora las tengo. Y estas me encantan, pero son un poquito más caras. Cuestan sobre los 20 euros. Estos en oferta se pueden conseguir por menos, yo no he conseguido ninguna de mis Mumman A1 o A2 por más de 17 euros, porque siempre me he esperado a coger alguna oferta. Pero esta en concreto, esta es la A1 nueva, me parece una maravilla. Me encanta. Entonces, para empezar, o una pluma de utilizar rápido, es que solo uso esto últimamente, me encanta. Puedes ir a mi vídeo de Recomendando Plumas o Mumman A1. La dejo abajo, si me acuerdo, si no me acuerdo, recordadmelo en los comentarios. Bueno, Lu García Glez me ha preguntado tres cosas. Me ha dicho, ¿cuál es tu hobby favorito? Mis hobbies favoritos varían. De una temporada a otra, de un año a otro, de una semana a otra. Ahora mismo estoy súper metida en plumas, agendas y planificar y diario. Es lo que más me está gustando ahora, quizá por el momento en el que estoy, que me viene bien y no sé, entonces plumas y diario, sobre todo. Entonces, dentro del diario entran cuadernos, agendas y ese tipo de cosas que me estáis viendo poner por el canal últimamente. Dentro de unas semanas, pues quizá vuelva a pintar, unos meses más bien, vuelva a pintar y entonces vuelva a la obsesión por coleccionar colores, por no sé qué, por no sé cuántos. Depende del momento. Así que todos mis hobbies están en el canal y van variando con el paso de las semanas. ¿Qué cosa rara no te compras? Rara no, cara, cara. No te compras, pero te gustaría. Una pelicán M600, creo que son. Han sacado ahora una de rayas rojas, que me parece preciosa. No es tan bonita como la rosa, pero la rosa es imposible. O la morada, que la morada no es tan imposible, pero también es muy cara. Me encantaría tener una de esas pelicán, pero no me lo compro. Cuando todo se solucione, es mi meta. Conseguir una de esas pelicán. Probablemente la rosa, porque estoy loca. Pero si no, pues será la roja, que será la más barata porque acaba de salir. Y bueno, esta es parecida a la anterior, pero ¿qué pluma me recomendarías para ir a clase? Para ir a clase, sin duda, esta. Sin duda. Cualquiera de los modelos que hay. Yo tengo tres. De hecho, está la versión cara, que es la original, que es la Pilo. Esta es una edición limitada, pero bueno, las que no son edición limitada están sobre los 150 euros. No sé si han subido, pero en Cruz Alt creo que seguía activo, por lo que me dijiste, y seguía activo el cupón de descuento del 35%. Entonces, en los colores básicos, que yo quiero la amarilla en algún momento, estaban esos, sobre los 150, no sé si les afectó o no les afectó la subida de precio, pero por ahí andaban. O si no, la décimo. La décimo cada día me gusta menos y me siento más cómoda escribiendo con estas. Versión más barata y asequible. Tenemos la Moonman A2, esta de plástico, esta se podría comparar más con la Pilot. Yo cada día también la estoy usando menos, también os lo digo. Y las Moonman A1, que son una copia descarada de las Pilot Cutlass, como podéis ver. Pero bueno, si es para ir a clase, sinceramente, no os recomendaría la Pilot. No por nada, sino porque a veces en clase la gente es muy amiga de lo ajeno. O si la llevamos por ahí, la perdemos. Yo sé, yo he perdido bolis. No sé si los he perdido o me los han quitado. Pero he perdido bolis, con que no vas a perder una pluma así o te la van a quitar. Bueno, por eso, la Pilot quizá no, quizá pues tiraría más por las Moonman. Entonces estas están bien de precio. En cuanto a colores, se puede conseguir la negra y estas de texturas de ahora. Las de colores ya no se pueden conseguir. Están descatalogándolas o yo qué sé. Entonces, pero estas es fácil y esta es muy bonita. Esta me gusta mucho. Sin duda, una pluma retráctil para clase creo que sería la opción más adecuada. Pero habría que llevar un buen papel, teniendo en cuenta. Y la última pregunta, bueno, esta voy a elegir esta porque es como que me ha llegado bastantes veces. Entonces voy a elegir esta, que es Lucía PM04. Y yo creo que es a raíz del vídeo que hice sobre los 10 años en YouTube. Porque es, no sé, me están diagnosticando últimamente. Voy a elegir esta por el estilo de la pregunta, ¿no? Que dice Lucía PM04, dice Eres autista, yo lo soy y me reflejo mucho en ti. Mi intención no es ofender, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que el resto quizás se han sido un poquito ofensivas. Ella no, porque ella pues dice que se siente identificada conmigo y que ella es autista. Yo no lo soy. Que yo sepa. Pero bueno. Pero sí, sí me está sorprendiendo este diagnóstico de autismo que me están haciendo por internet desde que subí ese vídeo. Me está sorprendiendo. Alguna vez me han preguntado si soy antisocial, si soy yo que sé qué. Obviamente todo eso viene con ganas de ofender. Pero bueno, esta chica no. Pero sí, me han mandado esta pregunta como 16 veces. No, que yo sepa. O sea, yo tengo un... Cuando estuve en tratamiento psicológico después de la violencia género, sí que tuve un diagnóstico de... Que supongo que eso obviamente pues es una cosa transitoria, que era estrés postraumático. Imagino que ahora estoy otra vez ahí metida, pero bueno, porque lo que me está pasando es lo mismo. Y luego de trastorno obsesivo compulsivo. Que ese se mantendrá en el tiempo. A veces hago cosas raras y soy consciente de ello y lo sé. Y hay veces que lo puedo controlar y hay veces que no. Entonces, por ejemplo, en Londres, que mis niveles de estrés estaban bastante altos. En Londres los ladrillos de la calle son como anchos y grandes, ¿no? Las baldosas. Y entonces yo no podía pisar las rayas. Y es algo que me pasa, es algo que me pasa siempre. Es algo que cuando vi aquella película de Mejor Imposible dije, se están riendo de mí. Bueno, de mí y de todas las personas que nos pasa eso, ¿no? De no poder pisar esas rayas. Y en Londres era como muy obsesivo. Aquí lo tengo más o menos bajo control porque no quiero que la gente piense que soy imbécil cuando voy andando por la calle. Pero sí que hay ciertas zonas en las que tengo que concentrarme mucho para no andar mirando al suelo porque sé cómo son esos ladrillos. Entonces, ese diagnóstico sí lo tengo. Y creo que con la pandemia se agravó un poco por el tema de tener que estar lavándote las manos continuamente. Ahora ya lo tengo más bajo control. Pero sí me pasaba el que se me pelaban las manos de estar continuamente lavándome las manos continuamente con el alcohol. De hecho, creo que me las he destrozado un poco en este tiempo. Pero bueno, el tema del autismo, no sé, es como una novedad que acaba de saltar ahora y que la gente le da por diagnosticarte cuando te ven internet y es como que me están diagnosticando. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sé que antisocial no soy porque si vos caís lo que es ser antisocial, pues veréis que se confunden, ¿no? Que confunden el que no me guste el hacer ciertas cosas aceptadas socialmente con ser un antisocial. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, que a la gente le gusta mucho diagnosticar y que a la gente le gusta mucho etiquetar cuando ve que eres un poco diferente. Eso sí, ahora lo del tema del autismo me está preocupando. Yo qué sé, tampoco creo que sea nada malo, ¿no? Porque yo sí, ha sido a mi vida. Entonces, pues si ahora me quieren etiquetar, que me etiqueten. Tampoco voy a buscar que me etiqueten porque no siento la necesidad de poner una etiqueta a como soy o a como he sido siempre. Y tampoco veo que me fuera a ayudar de ninguna forma. Entonces, no lo sé, no tengo ningún diagnóstico oficial sobre nada y tampoco sé si necesito buscarlo. Porque para mí los raros son los demás. No soy yo. Así que bueno, pero sí que es verdad que desde que hice ese vídeo y ahora en las dudas existenciales pues me han llegado varias preguntas de este estilo. Si en algún momento de mi vida siento la necesidad de preguntar a un profesional y de que me evalúen, pues ya os lo contaré. Pero vamos, yo sé que soy un bicho raro, sé que lo he sido siempre y que lo voy a seguir siendo siempre. Porque ya está. Así que tampoco me parece malo eso. No me lo parece y creo que lo dejé bastante claro en el vídeo este sobre los 10 años de YouTube. Pero sí que es verdad que muchas veces cuesta y de hecho creo que no llegan a entenderme dentro de ciertos contextos o en la sociedad en general o incluso aquí en YouTube, ¿no? Esa necesidad de decirte tengo que poner esta etiqueta porque así se explicará cómo eres y todo lo que haces. Pues muy bien. Así que no sé qué decirte, Lucía PM04, pero me haces pensar. Sí. Y mierda. Al final he llegado a la media hora, se ha disparado y no quería llegar a la media hora. Así que me temo que voy a tener otro vídeo de media hora dentro de unos días. Pues nada, lo dejo aquí. Os dejo abajo en redes sociales, os dejo Discord. Os recuerdo que en Instagram de vez en cuando hago este tipo de cosas y que a lo mejor últimamente me animo a seguir haciéndolas o me estoy quedando sin batería porque Instagram es un asco últimamente. ¿Os pasa? Me está pasando que cuando abro Instagram se me va la batería a la mitad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué está pasando? Y es Instagram y el móvil arte además. Así que creo que voy a hacer una captura de pantalla de las preguntas que quedan porque si no me voy a quedar sin batería totalmente. Pues nada, que nos vemos pronto con otro vídeo. Os dejo abajo en redes sociales, Discord, creo que ya lo he dicho y que pronto estará la segunda parte de este vídeo. Así que ya no sé cómo despedirme, que espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!